No es necesario pasar por el quirófano para mejorar tu aspecto notablemente, por eso te presentamos los tratamientos estéticos más innovadores. Ultrasonido. Los ultrasonidos son ondas vibratorias y sonoras de distintas frecuencias que no son perceptibles por el oído humano. Dentro de la medicina estética se utilizan diferentes aparatos de ultrasonido para el tratamiento de celulitis, várices, acumulaciones de grasa localizada, cicatrices y estrías, ya que activan un drenaje linfático y la permeabilidad de la piel, mejorando el metabolismo local. Radiofrecuencia. El procedimiento de radiofrecuencia consiste en dar descargas electromagnéticas sobre la zona a tratar. El calentamiento producido por este método influye sobre el tejido graso subcutáneo, es decir, dentro de la piel y ayuda a producir y reestructurar el colágeno, además de favorecer la circulación sanguínea. Ultracavitación. La ultracavitación es una técnica basada en ultrasonidos que destruyen las células grasas. Esta técnica es conocida también bajo el nombre de liposucción sin cirugía. Además, uno de los aspectos más prácticos de esta es que no se necesita de sesiones extensas para conseguir resultados evidentes, pero sí de una constancia en el tratamiento. Gimnasia pasiva. La electroestimulación o gimnasia pasiva se ha convertido en una de las últimas novedades para reducir centímetros sin esfuerzo. Es una técnica de remodelación corporal que, a través de impulsos eléctricos que producen contracciones musculares, ejerce un efecto estimulante para la movilización de los depósitos grasos en las distintas zonas del cuerpo. Es aplicada mediante electrodos, no genera molestias y asegura resultados efectivos.